Bueno amigos del Nuevo Diario, continuamos en esta cobertura especial desde el foro de presidentes y presidentas de los poderes legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, donde se está trabajando pues la agenda vinculada al cambio climático y también el tema del hambre. En esta oportunidad nos está acompañando el de la capital. Yo creo que al decir eso no tengo que dar más detalles y voy a pasar inmediatamente a una persona que ha demostrado un compromiso no solamente con la posición que está ostentando ahora mismo, sino con la que ostentó en el pasado, la cual no ha soltado, le ha dado seguimiento y forma parte de su espíritu. El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el legislador Aníbal Díaz, el de la capital. Aníbal, bienvenido. Bienvenido Aníbal al Nuevo Diario. Muchísimas gracias, Julia. Gracias por tus palabras. Gracias a Percio, que no está aquí, pero en él, a toda la parte administrativa y dirección. Mi hermano Jaime, a Neudi, a Edward, a Alan Lester, a Yaloveva, a muchos otros más. El Nuevo Diario, que estamos pendientes de que se conozca en el Congreso la resolución que sometimos el año pasado de reconocimiento por los 41 años ahora que el medio ha contribuido al fortalecimiento del debate. Hoy pude ver en algunas entradas y salidas diferentes actores de la vida pública participando en esta plataforma, desde candidatos presidenciales, de ex senadores, presidentes del partido, el propio presidente Pacheco. Así es que han hecho una gran transmisión, un gran esfuerzo correcto de una comunicación eficiente que le ha llegado a todo el país. Los felicito. Muchísimas gracias, Aníbal. Aníbal, tu función en este importante foro como presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Me gustaría saber cómo lo ves, esta integración, cómo van los trabajos y qué oportunidades se pueden sacar de este foro. Mira, el FOPREL, que es el, como bien ustedes han dicho, es el foro de presidentes y presidentas latinoamericanos, Marruecos también es parte, tiene algo sumamente interesante con el turismo y es que este año, inclusive, no nos tocaba que fuera en la República Dominicana. Igual, la primera sesión debió ser en México, la asumió la República Dominicana y esta, que el presidente Pacheco se estila, que el presidente del país que corresponde ese año, hace la celebración en un país distinto del que usted es presidente. Y, sin embargo, al presidente Pacheco le tocó hacerlo en su país porque los miembros del FOPREL le pidieron que fuera a la República Dominicana. El FOPREL pidió venir al país y, básicamente, se debe primero, y hay que decirlo, a la madurez institucional que tiene, a la salud que tiene la democracia dominicana. Nosotros tenemos ejemplos ahí, en Venezuela, en Nicaragua, en situaciones que, evidentemente, presentan una fragmentación de la democracia. Y lo primero que tiene que tener un país para que tenga un buen turismo es una buena democracia. Y la democracia dominicana es fuerte, es una democracia plural, como debe serlo, y, en función de eso, entonces, la recuperación que hemos presentado del turismo, el país está de moda. Recientemente, el país fue parte del foro de los directores y las autoridades aduanales de la región, también de los ministros de turismo de toda la región. El país está en el foco, en la proa de cada una de esas democracias, viendo cómo hemos sido, primero, resilientes en la recuperación, y luego innovadores. Y en el marco del FOPREL, que está dedicado a la mitigación de los temas medioambientales y el hambre, que tiene mucho que ver también con los temas medioambientales, porque en la medida que se trabaje más la tierra, que se cultive más, que se produzca más, también hacemos a menor a la contaminación. Y, obviamente, un giro hacia el consumo de productos más orgánicos, de una comida más saludable, de toda esa cadena de valor, que al final también redunda en que seamos más eficientes en la contaminación. Habíamos tenido, primero, la recuperación del turismo, luego turismo en cada rincón. Y ahora, el Ministerio de Turismo, el Gabinete de Turismo, del cual yo soy parte, se ha enfocado, entonces, en un turismo sostenible. Y ese turismo sostenible se da precisamente en el que hayan actividades, en el que se fomente a que los turistas vayan a ser espectadores, a que vayan a ser protagonistas de lugares como, por ejemplo, Zajoma, José de la Mata, en Ir a Moca, en Ir a conocer lo que está pasando en Bonao, en el rancho que tiene allá Don Antonio Marte, que es turismo totalmente ecológico. Es decir, se está vinculando cada vez más a que la gente salga del hotel, haga una convivencia comunitaria y eso al final redunda en un turismo mucho más sostenible y mucho más amigable. Aníbal, 10 millones de turistas estamos celebrando en la República Dominicana. Pero a mí me llama la atención que el FOPREL se está celebrando aquí en la República Dominicana tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo afecta esto del cambio climático con el turismo? Que nosotros tenemos un repunte enorme en cuanto al turismo y ha sido histórico la cantidad de turistas que han venido a la República Dominicana. Habla del turismo sostenible, donde los turistas extranjeros pueden ir a disfrutar ya de cosas en la República Dominicana que tienen que ver con los ríos, con las montañas, con todo eso que ayuda al turismo también interno en la República Dominicana. Pero, ¿cómo afecta el cambio climático a esos 10 millones de turistas que puede ser más? Podemos llegar más lejos todavía. Mira, Neudi, el nuevo diario fue parte de la cobertura de la presentación y el seminario que se dio aquí en la República Dominicana hace unas semanas sobre sargazo, que fue promovido por el Ministerio de Turismo que trajo a un especialista desde la Universidad de Michigan, donde presentaba el ritmo de cómo ha ido dándose en principio, cómo fue afectando otras latitudes y cómo ya nosotros somos uno de los principales víctimas del sargazo. Y el sargazo es el capitán de navío del cambio climático para Latinoamérica. El sargazo es la parte más visible. Es lo que la gente puede ver. Hay una foto bellísima de lo que hicimos en la playa del Gran Santo Domingo en Juan Dolio porque pertenece a San Pedro, pero era una playa que la gente iba mucho de Boca Chica para allá y sobre todo los que vivieron en la época de los 90. Y esa playa estaba rivalizada. La recuperamos, recuperamos, ojalá hacer un programa desde allí. ¿Y qué resulta? Que hay una época del año en la que tú podías a la playa, mirar la playa, pero para bañarte tienes que abraciar con el sargazo. Y hay una parte del año que no. Entonces ahí tú puedes ver es un ejemplo bien visible de lo que hace el cambio climático. También grandes y muy, muy fuertes niveles de temperatura. Una cosa es el Caribe y una cosa es una temperatura a 40 grados. Y eso lo estamos viviendo. También encontrarse que de repente tú vienes a la República Dominicana y en una época no como hoy que estamos a pocos días de que se inicia formalmente ahora en junio la temporada ciclónica y nos encontramos con una lluvia que de repente generó mayor nivel cúmulo de agua que la que éramos capaces de asumir en una escorrentía extraordinaria. Eso porque es cambio climático. Entonces evidentemente que estos foros internacionales que colocan y a veces el dominicano común el ciudadano común que está en su casa común porque hace actividades comunes porque todos somos iguales del rol común que está viendo el programa dice bueno pero ¿y por qué Julia Neude y Edward y Jaime Aníbal dedican tiempo a esos foros? Ahí no sale nada esos que salen a bebé piña colada no del foro anterior generó una resolución pidiendo un esfuerzo para la migración en el caso República Dominicana Haití en nuestra frontera y la verdad que durante todo el año hemos sido protagonistas de que en cada uno de los escenarios internacionales la República Dominicana y el caso migratorio han estado presentes igual ahora con este tema del cambio climático es muy importante que se tomen estas acciones porque de aquí también van marcando las agendas regionales de discusión y eso nos ayuda bastante interesante esta entrevista con Aníbal Díaz Edward si usted habla de cambio climático y obviamente quizá podríamos decir que un aspecto que nos perjudica a todos los países centroamericanos incluso la costa caribeña es el salgazo es decir tenemos la problemática existencial cada cierto tiempo en la República Dominicana y el Caribe ¿qué resolución o qué proyectos se han presentado dentro de este foro que pudiéramos de alguna forma sacarle entonces provecho al salgazo porque es una problemática que tenemos tajantemente aquí en la República Dominicana ¿se han presentado algunos proyectos en los que se diversifique por ejemplo se convierte en energía o en algún tipo de material que podamos nosotros sacarle provecho a esta experiencia negativa que estamos viviendo producto del cambio climático? Mira el salgazo pudiera ser generado como biomasa pudiera ser como materia prima para la creación de alimentos hay diferentes variables el tema no es ¿qué podemos hacer con el salgazo? el tema está en la cadena de valor y de productividad para llevarlo a ese producto final me explico sacarlo oportunamente de las aguas antes de que llegue a la playa a lo que se llama el pleamar o a los arrecifres contenerlo a mediana distancia del pleamar que implicaría la mediana costa sacarlo desde allí y no permitir que llegue a los diferentes mares y playas que resulta el proceso tiene varias vertientes una de ellas es la que ha presentado la gente de MIT que es succionar el salgazo llevarlo a gran profundidad y es como enterrarlo en una a una presión tan grande que uno puede subir ¿qué tiene el tema? que es bien costoso genera una solución que no es absoluta es una solución relativa y de un altísimo costo como siempre pasa con los primeros ensayos de respuesta a grandes problemas en la República Dominicana creó un fondo de 10 millones de dólares que lo colocó el gobierno dominicano en el Ministerio de Turismo ¿qué resulta? ustedes conocen todos aquí a David Collado David Collado dijo bueno mire si el plan que me presentan resuelve de raíz yo estoy de acuerdo no en 10 millones en 20 millones de dólares pero yo como Ministro de Turismo no apruebo una inversión relativa Edward que se gaten 10, 20 millones de dólares y que la gente vea que como quiera tenemos salgazo el dominicano va a decir ¿y en qué gastaron Michelito? ¿y en qué gastaron? y tendremos Jaime Rincón también con un tuit encendido diciendo ¿por qué se fueron los 20 millones de dólares? Atención Aníbal Díaz entonces la realidad es que ese ese es un tema de seguir avanzando de seguir discutiendo hasta que tengamos soluciones que sea más accesible menos costosa en la inversión y que sea mucho más duradera para que la gente entienda que no fue que le robaron su dinero que no fue que lo timaron sino que hubo un esfuerzo serio y que es mucho menos costoso ese tránsito de discusión entre MIT entre Michigan entre Colombia entre Jamaica que tiene un modelo también de combate tendrá que redundar en un método más eficiente y menos costoso bueno legislador ya en esta fase final brevemente usted sabe que nosotros las mujeres somos un poco curiosas usted sabe entonces y más si son inteligentes como usted ay gracias muy amada resulta que usted estuvo primero desarrollando una labor en el ámbito no de la alcaldía o sea que ya tiene experiencia demostrada en el ámbito no de trabajar dentro de la alcaldía ha demostrado ya estos tres años que también ha hecho una gran labor desde el congreso es decir que va a tener cuatro años también en el poder legislativo y se aproxima el 2024 entonces usted puede tener un pie en uno y un pie en el otro para donde que vamos mira en cual pie está como bailar merengue o bachata lo primero es que los esfuerzos de todos nosotros concentrados en la reelección del presidente Abinader que sin duda tiene primero no solo el derecho constitucional a veces tenemos derecho como nuestros hijos no pasa que nos quieren que le demos algo y tú dices bueno mi hijo tiene derecho a eso pero no te lo ha ganado el presidente Abinader tiene algo que está por encima de su derecho y es en el caso de su ejercicio de gobierno el presidente se ha ganado ser presidente nueva vez ha hecho un gran gobierno sobre todo con un gran esfuerzo de innovador en hacer la cosa correcta dicho eso ya en la parte más particular yo le he dedicado estos últimos siete años de mi vida a la capital y a temas trascendentes y demandas como la salud mental como hacer grandes inversiones que la gente no se imagina Julia lo entiende más porque sabe del tema creando conversatorio invirtiendo recursos privados para hacer grandes discusiones en ese mario más grande en lo que siempre hemos contado con el apoyo del nuevo diario vale decirlo y hemos llevado esas agendas sin embargo nunca hemos descuidado y hemos descontinuado la labor de defender la ciudad de llevar a la ciudad y de darle conquista social a la ciudad como el caso de la Duarte con París el tema de Agencia Bella el tema de los limpiavirus que cuando yo estuve ahí desapareció y que lamentablemente hay un tema de continuidad que sigue estando y que hay que tomar acciones más de raíz que evidentemente hay una resolución del consejo que se promovió cuando yo estuve ahí que se cumplió porque la policía nacional y AMET que son parte de ese mandato que va a la resolución y eso les doy una primicia estamos preparando dando los últimos toques finales para un proyecto de ley que va a contemplar lo que es la venta el comercio las actividades comerciales en los semáforos en la vía pública en las calles tanto para licencia de vendedor licencia de buhonero y para el que tiene algún tipo de práctica comercial no descriptiva es decir usted está en un semáforo usted no solamente es que usted vende aguacate usted decide que va a coger y va a limpiar el vidrio al otro es una actividad económica si usted no tiene mi consentimiento usted no me lo puede vender no me puede dar ese servicio entonces una cosa es esa y otra es también que usted va en el carro en movimiento usted acelera el carro y el tipo le tira una pedrada no fue que usted tuvo una discusión con él él le agredió y eso es tentativa de homicidio entonces estamos dando los últimos toques finales para presentar esa ley por si no vuelvo al congreso lo cual hoy no lo sé podamos dejar esa iniciativa si no aprobada en el tintero de la discusión la ciudad tiene una situación y es que la alcaldesa de la capital que ha hecho un gran ejercicio que es una mujer que distingue el género que es una mujer que distingue al partido que es la primera mujer que ha sido alcaldesa yo espero que haya más en la capital y en todo el país tengo una hija a la que no quisiera ver en política pero quiero que otras estén y la verdad es que como ella lo ha hecho muy bien ella también se merece continuar si ella decide que no va a continuar y lo dice ella que lo diga otro y ella lo comunica y ya ella retira sus aspiraciones entonces habrá una vacante mientras tanto yo sigo dando amor y orden en la ciudad sigo comprometido con todos los temas de la ciudad la gente sabe quién ha estado entre David entre la alcaldesa llevando acciones promoviendo transformación social haciéndola de la mejor manera sin dar un golpe sin tirar un tiro pactando de manera social por eso yo hablo de amor y orden en la ciudad si realmente se presenta la plaza bueno pues el de la capital está aquí el de la capital sobre todo gracias al diputado de la capital Aníbal Díaz por estar con nosotros en esta transmisión especial continuamos señores vamos a una pausa y regresamos en breve y regresamos en breve y regresamos en breve y regresamos en breve